En este caso, Sergio Carlos arremete contra los programas de Aliofoque. Tenemos declaraciones de Sergio. Déjenme saber. Sí, vamos a escuchar. Sabes palabras, mi querido Sergio. No es nada de extrañar, eso es una manera de llamar la atención. Es el modus operandi de las plataformas que tiene dentro de Aliofoque Media Group. Es eso, de entre yo mismo acabaste, de entre yo mismo a más su pleito, que me hubo una semana y vuelve a aparecer como que nada ha pasado. Y eso es lo que le ha resultado porque a la gente lo que más le gusta en este tiempo es llevar vida. Y el chisme. Entonces, tienes razón, nos estamos perdiendo de lo que es calidad, lo que es contenido de verdad. Como hablaba ella al principio, de cosas que nutran, que enseñen a la persona. Porque ya nos han programado, sin darnos cuenta, en que si no es chisme, polémica, yo te digo, tú me dices, que qué es lo que le va a responder. Mire ese show en TikTok y que de una tal cotizada y la otra. Esto es una cosa, señores, que yo no entiendo. Yo a veces digo, señor, si tú quieres, ven ya, ya está bueno. Ya hemos cogido mucha experiencia y uno mismo dice, conchale, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y Sergio Carlos tiene toda la razón. Hace falta, pero lamentablemente, si nosotros mismos nos ponemos un stop, ellos no lo van a hacer. Puede ser que un por ciento de personas esté de acuerdo y no lo consuma, y quieran y sepan. Por ejemplo, el mismo Engie lo pueden ver ustedes hacer y que con el show y la cosa, porque es su trabajo de redes sociales, como medio. Pero por su parte, ese nutre de cosas importantes y que valen la pena. Pero eso es parte. Eso es lo que a los folks he querido vender. Lo que yo hasta ahora le ha resultado. Porque a la gente le gusta eso, el morbo, llamar la atención, el discutir, porque a la gente eso es lo que quiere. Ahora ya se ha perdido el concepto de lo que es la televisión, lo que es la comunicación, lo que es nutrir y enseñar al pueblo dominicano. Pero yo comparto mucho su opinión porque está en lo cierto. Sí, pero tú sabes que, yo le voy a explicar algo, ¿cómo es que Sergio Carlos? Sergio Carlos se enfoca más en criticarlo, porque a los folks tiene una variedad de programas. Obviamente, como tú dices, teleentretenimiento, sin filtro, a los folks, tuberalíos, son los programas de entretenimiento, de entretener al público. A los folks lo he explicado. Lo que pasa es que este tipo de personas a veces, y su doble moral, quieren criticar una cosa y quieren como verse que ellos son los más moralistas y los más vainas. ¿Por qué entonces tú no hablas del programa que tiene los folks, el recetario, que es un programa con unos científicos ahí que te hablan cosas, mira, que yo fundo con ese programa. Pero ese programa lo ve un sector, ¿me entiendes? Una persona que le interesa escuchar ese tipo de contenido. Donde ahí tú ves personas, desde ahí tú no ves que tú no ves escuchar contenido cácara, el recetario. ¿Y de dónde ese programa? De la plataforma de Alofoque. De un programa de contenido, de psicólogos, doctores, que te hablan de cosas que a ti te interesan, ¿me entiendes? Te lo hablan de una forma clara y precisa. Ahí yo he escuchado muchísimas cosas interesantes. Está Finanza con Humor, que es un programa asociado a Alofoque, que es un programa que ahí te hablan de la economía, de cómo un individuo llega a que puede crecer a nivel económico, cómo puede llegar, cuáles son los métodos, que usa la gente diferente para tener economía en este país. Está el Open Mind, que es un programa de Chercha. Está, está, esto no es radio, que es un programa de noticias y como medio faranduleo, porque Alofoque se ha encargado también de meterle farándula. Entonces, ¿por qué se dio Carlos? Si se dio Carlos, tú vas a acabar los programas que son para la Chercha, para el contenido así, que no está de nada, según tú, porque también tú nos resaltas, porque hay que yo me quillo. Está bien, ellos pueden hacerlo y eso, y se critica, pero así mismo como tú acabas una parte, también a lo como yo lo estoy haciendo, que también se la doy en otra. Él mismo lo ha dicho, señores, hay un grupo de personas que no va a dejar de ver ese contenido, chicle, no va a dejar de ver a Melel Cantar hablando porquería, tirándole la terma a Miquín y vaina. Hay otra gente que le gusta este contenido, se lo ponemos ahí, pero lamentablemente eso es lo que le genera a los foques. Santiago Matías ha buscado la vía de meterle los contenidos sanos, los contenidos para gente pensante, él lo tiene. Entonces, se dio Carlos, él tiene contenido, ¿me entiendes? Porque hay gente que quieren acabar los foques por el nivel que él está, y lo quieren poner, lo quieren ridiculizar, lo quieren minimizar, pero se ven ridículos porque realmente lo hacen de una manera egocéntrica, como crea que va como con esa envidia, resalten también lo que está bien. Hay programas que están bien ahí, que son educativos, que usted quizás no lo vea porque usted está más pendiente a la farándula, porque usted también, usted que habla de eso, de los programas de Invitro, porque usted está más pendiente a eso que a los otros programas que tiene entonces Santiago Matías. Vamos a hablar claro también, ¿me entiendes? Ahí hay tipo de contenido, usted selecciona el contenido que usted quiere ver, ¿me entiendes? Si le gustan los de contenido como a mí, entonces usted lo ve los dos. Si usted no más le gusta el contenido así, científico, sano, contenido pensante, pues vaya a la otra liga que él tiene ahí, pues están ahí en la misma plataforma. Entonces, algo como de ridículo, usted quiere venir a acabar a la gente sabiendo uno que usted lo hace de una manera llena de odio porque quizás usted no logró lo que esa persona ha logrado, porque es que lamentablemente no podemos apoyar a este tipo de personas que viven acabando los foques y se están buscando un novio con eso, ¿me entiendes? Yo eso yo no lo es. Lamentablemente, yo no respeto ese tipo de crítica ni nada. Usted quiere ese curar con un agente que le da view, porque si no le diera view, ustedes no hablan de él, ¿me entiendes? Entonces, él se está buscando un novio con eso, porque está haciendo y está chismeando con Santiago. Entonces, ahorita viene Santiago, le dice dos o tres sumar y como él lo dice, que no tiene, no tiene perdón al lenguco para decírselo, ahí está el rating. Usted está buscando chisme también, usted se está montando en la misma farándula y está hablando cosas sin coherencia, porque si usted se pone a pensar lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Santiago tiene su contenido aparte, es recreativo para usted, para usted es reflexionar y científico y financiero y cerchoso y tiene su contenido aquí, el contenido como usted quiera llamarle, contenido basura, entretenimiento, farándula, tal, y eso es lo que usted decida, ¿me entiendes? Así, lamentablemente hay gente que prefiere más ver el programa de Alofoca, la nueva en vivo, que ve el programa de recetario cuando están hablando de un análisis científico, ¿me entiendes? Están hablando de una enfermedad, de algo que puede venir, ¿me entiendes? Es así. Entonces, eso no es una culpa, eso no es culpa de él, dejen de estarse montando en esa ola, echándole la culpa a Santiago de todo lo que pase en este país. Es así, pero vamos por ahí si Santiago le va a contestar. Señores, hemos llegado ya al final, ¿no lo contestamos? Nosotros. Al final de los asobrosos, recuerden seguirnos a través de redes sociales entre el nor y a mí también, en todas como Camila Merejo. Señores, me pueden seguir en las redes sociales, arroba de Lizardo y de la familia musical. Así que ya ustedes están. Hasta mañana. Sí. ¡Sí! 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 ¡Gracias!